Música Bien, estamos agradecidos de Dios en primer lugar por esta victoria y algo muy importante Jorge, como tú que has estado durante prácticamente la temporada completa ¿Cómo viviste la armonía? ¿Cómo viviste todo lo que tiene que ver con esta temporada que han vivido los Toros del Este? Algo impresionante, algo impresionante, algo que venimos desde el principio, tú sabes, batallando por esto Y al fin y al cabo le damos siempre la gracia y la gloria a Dios por este triunfo En la serie regular te apagaste, luego en la semifinal y en la serie final la historia fue diferente Y más aún, fuiste catalogado como prospecto número 4 de la organización de los Atléticos de Oakland ¿De alguna forma te motivó para dar lo mejor de ti en esta serie final y darle la corona a los Toros? Entiendes, siempre estoy motivado, independientemente de lo que esté pasando Siempre he tratado de dar lo mejor de mí en el terreno de juego y en esta final Había una disyuntiva de si el MVP era tú o era Jamie El Candelario Finalmente lo gana Jamie El Candelario, aunque tú tienes los números ¿Qué tú tienes que decir sobre tu compañero? No, no, agradecido porque él también lo dio todo y dio el 100% Y es algo que, tú sabes, tenemos que sentirnos orgullosos de eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!